Hola, hola, salve, 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 salve con el alinteno de todos los chileiros de Mayas Pola las canciones los sex примes las canciones mas hermosas es la причina para la gente de la growlsa de la linda Cervecita, cervecita, que es tu me tienes Cervecita, cervecita, que es tu me tienes ¡Vamos! 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 ¡Salud, salud! ¡Brindemos con la amistad! ¡Brindemos con el amor! ¡Brindemos por ellos! ¡Por ellos también! ¡Vanora! ¡Estoy tomando, estoy tomando! ¡Ayuda, mía! ¡A mí importa lo que te digo! ¡Estoy tomando te doy de mí! ¡Ayuda, mía! ¡Se me cae en el mar, y me salvo de mía! ¡Vamos! ¡Se me va a olvidar a tu mato! ¡Voy a si va a estar de goya! e un abrazo hecho por hacer e un abrazo es chaval te voy a querer reproduciendo ese año te voy a dejar que me abrazar yo me abró te voy a querer reproduciendo ¡Vamos! 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 ¡Aquí te lo van a querer preguntar! ¿Dónde está la suerte en Cazarela? ¿Dónde está el peor? ¡Quiero que le vayan a la cera en Cazarela! ¡Ven! 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 ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita, una vuelcita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Ven! ¡Gracias! ¿Dónde están los solteritos? A ver, solteros, solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba No pasa nada, solteros arriba Solteritas, solteritas 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 A ver, solteritas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Los puro próximo salazar ¡Sócalo de la gente! ¡Eso! ¡Sócalo de la manito! ¡Epa! ¡No le quedan! ¡No le quedan! ¡Bata los fichajes! ¡No le quedan, señor! Salud a los chicas, más adentro, más adentro, más adentro, ¿dónde están las chicas, más adentro, chicas, esas ruedas? Muy bien, muchas gracias chicas, ¿y dónde están los machazos? Nosotras, ¿sabes los hombres? Arriba, lo barán, más arriba, arriba, lo barán, más arriba, arriba, lo barán, más arriba, eso, muchas gracias. Muchas gracias, vamos a avanzar, muchísimas gracias, de todo corazón. Muy bien, vamos, vamos, gracias. Gracias, fuerte abrazo para Mari Rosas, venga, 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 en las palmas. Miren, que tiene la famosa tierra del equipo, gracias Mari Rosas, Mari, por favor, Mari. Mari Rosas, por favor.